Esta letra está escrita para el ser más querido en mi vida Para mi pequeña, para mi pequeña hija, Tayana Mil gracias a Dios por haberme regalado El tesoro más hermoso que a mi vida ha llegado Ella es mi vida, ella es mi cielo Ella es mi tesoro y la baby que yo quiero Ella es mi vida, ella es mi lucero Ella es mi luz y la baby que yo quiero Ella es mi vida, ella es mi cielo Ella es mi tesoro y la baby que yo quiero Recuerdo bien el día en que ella vino al mundo Como un angelito, como un rayo de luz Ha cambiado mi vida, mi vida eres tú Ella guía mi camino hacia el mundo de la luz Ella es mi ilusión y mi bella bendición Por eso es que ahora yo le escribo esta canción A la baby más linda de esta inspiración Ella es mi hija, yo la llevo mi corazón En las noches yo le pido de rodillas al Señor Que derrame sobre ella su más dulce bendición Por eso es que ahora yo le escribo esta canción A la baby más linda de esta inspiración Nada de este mundo me apartará de ti Contra vientos y marea lucharé por ti Pa' que estés aquí junto a tu papi Y que seamos la familia más feliz Ella es mi vida, ella es mi cielo Ella es mi tesoro y la baby que yo quiero Ella es mi vida, ella es mi lucero Ella es mi luz y la baby que yo quiero Ella es mi vida, ella es mi cielo Ella es mi tesoro y la baby que yo quiero Ella es mi vida, ella es mi cielo Ella es mi tesoro y la baby que yo quiero Agradecido eternamente con mi esposa Entre flores bellas para mí la más hermosa Por darle la vida a mi hija preciosa Con carita angelical y la sonrisa de diosa Ella es la sonrisa de mi hogar Ella es mi hija, la que siempre voy a amar Ella es mi lucero y mis pasos al andar Ella es mi hija, la que siempre voy a amar Si lo sé, agradecido eternamente con Dios Por darme el regalo más valioso en mi vida A mi pequeña, a mi pequeña hija Especialmente para ti, Marlinda Yana Oye bebé, tu eres la sonrisa de mi tristeza Tu eres mi luz en mi camino de oscuridad Tu eres mi vida y por eso sigo aquí Te amo, te amo De la capital del mundo Retaluleu, 502 Guatemala Flower Studios Tu sabes J-Fell El emperador de la melodía La vida es un sueño Y mi hija empieza a soñar Para ti, para ti Para ti, para ti La vida solo La vida es un sueño U Gracias por ver el video.